Ahora todos estamos tricky con el nuevo juego tricky suerte de gana Selecciona tres números de tres cifras y la lotería de tu preferencia O solicita a tu vendedor un tricky automático Ganas acertando una o varias de las combinaciones de tres cifras en la lotería seleccionada Además obtén un 50% de incentivo en el premio por cada línea acertada